Buenos días, ánimo, muy buenos días, estamos en Palenque, Chiapas, aquí celebramos la reunión de seguridad. Desde las seis de la mañana nos reunimos con el ciudadano gobernador, Rutilo Escandón Cadenas, nos reunimos con los responsables de la seguridad en Chiapas, integrantes de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de las instituciones que todos los días se reúnen aquí en Chiapas como se hace en todo el país. Lo mismo que nosotros llevamos a cabo de reunirnos de seis a siete de la mañana para ver lo que sucede a nivel nacional, recibir el reporte, el parte de delitos y de todo lo que se presenta en el país, lo que sucede en el país. Así también se replica en cada estado. Y el propósito es que se haga en cada región. Vamos a tener ya el año próximo las doscientas sesenta y seis coordinaciones territoriales y van a ser doscientas sesenta y seis sedes de la Guardia Nacional. Vamos a tener un despliegue de cerca de ciento cincuenta mil elementos que van a estar muy cercanos a la gente para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Ese plan continúa llevándose a cabo y ya se celebran, repito, estas reuniones diarias en los estados. En el caso de Chiapas, la mesa que se reúne, que participa, que atiende el problema de la inseguridad. Es encabezada por el gobernador Rutilo Escandón Cadenas. Es la mesa que mejor funciona en todo el país porque no faltan y no mandan representantes a la mesa, sino que personalmente asiste el ciudadano gobernador. Y esto es muy alentador porque el problema de la inseguridad no se puede delegar. Hay que atenderlo de manera personal. Por eso en Chiapas hay buenos resultados, porque el gobernador está participando. Lo mismo en la mayoría de los estados, donde los gobernadores se apersonan. Estuvimos ayer en Campeche y lo mismo el gobernador de Campeche, igual el gobernador de Yucatán, de Quintana Roo. Y esto ayuda mucho. No es como antes que el gobernador o el presidente de la República recibía un reporte cada semana, cada 15 días de lo que sucedía. Solo se le informaba diario. Si había un evento trascendente por su peligrosidad, si detenían a una banda, si había desgraciadamente pérdidas de vidas humanas, una masacre, entonces se le pasaba una tarjeta. No es ya ese el estilo, la forma de gobernar ahora. Nosotros todos los días recibimos personalmente el reporte, el parte de lo que sucede en el país. Sabemos cuántos homicidios lamentablemente se cometen en las últimas 24 horas, cuántos son los robos a vehículos, a casa habitación, a transporte, secuestros, todo lo que tiene que ver con garantizar la paz, la tranquilidad. Esto lo recuerdo para que no se convierta solo en una rutina, sino que se conozca lo que hacemos para conseguir la paz y la tranquilidad en nuestro país. El día de hoy vamos a que el gobernador Rutilio Escandón nos informe de la situación en Chiapas y que también informe el secretario de la defensa, el general Luis Cresencio Sandoval González. Y por la tormenta tropical, David León va a informar de protección civil sobre lo que está sucediendo, lo que está sucediendo, los daños que se ocasionan por estas lluvias intensas en el sureste del país. Ese sería el programa para hoy y posteriormente abrimos para preguntas y respuestas. Eso que escuchamos es una guacamaya. Eso es solamente aquí, en Palenque, se escucha. Porque ya no habían guacamayas, estaban en vías de extinción. Y se trajeron guacamayas, se adaptaron y regresaron a Palenque. Y ahora se pueden ver volando y son árboles, aves bellísimas, las guacamayas, que antes había y comían una frutita que también sirve para hacer un dulce muy rico. La fruta es el huapaque. Entonces, tiene como una pulpa, una corteza, la semilla del árbol, de huapaque. Y contrario a lo que se piensa, la guacamaya no se come la pulpa, la corteza, lo de arriba, lo que cubre la semilla. Sino la semilla. Como tienen mucha fuerza en el pico, rompen la semilla y lo de adentro es lo que les gusta. Y con el pico van tirando la pulpa. Antes la gente recogía la pulpa, la lavaba y de eso se hace el dulce de huapaque, que es espléndido, suculento. Pero esta es nuestra naturaleza, que tenemos que cuidarla. Las guacamayas de Palenque y de Chiapas. Bueno, ya me desvié, pero pues no está mal, ¿verdad? Hablar de eso, que también existe. Esa es parte de nuestro medio ambiente, es nuestra naturaleza, lo que tenemos que cuidar. Pues ahora sí, gobernador. Bienvenido, señor presidente, a su casa. Y también saludo con mucho gusto al doctor Alfonso Durazo Montaño, al general Luis Cresencio Sandoval González, al almirante José Rafael Ojeda Durán, al licenciado Carlos Morelos Rodríguez, presidente municipal, al general de brigada diplomado Estado Mayor Luis Rodríguez Bucio, al licenciado David León Romero. Con su permiso, señor presidente. En Chiapas estamos trabajando, como ya lo comentó el ciudadano presidente de la República, todos los días, puntualmente en las mesas de seguridad. Y esto nos ha permitido aprovechar todos esos valiosísimos recursos humanos en materia de seguridad y también, gracias a este trabajo permanente, estamos dando una respuesta favorable a la sociedad, al pueblo de Chiapas. Y por ejemplo, en delitos de alto impacto, la incidencia delictiva ha bajado al 42 por ciento. Estos en algunos delitos que voy a mencionar, como el robo de vehículos, un 9 por ciento menos, el homicidio doloso, un 24 por ciento menos, el robo a negocio, 66 por ciento menos, el robo a transeúnte, 69 por ciento menos, el robo a casa habitación, el 70 por ciento menos, el 70 por ciento menos, el 70 por ciento menos, el 60 por ciento en estos, estoy hablando de estos primeros cuatro meses del año. El robo a transportista, menos un 91 por ciento, y el robo a bancos que no se nos ha dado, tenemos un 100 por ciento menos, porque el año pasado sí tuvimos algunos asaltos, algunas sucursales bancarias. De tal forma que en delitos de alto impacto ha descendido en un 42 por ciento. Y en la incidencia general delictiva, en un 25 por ciento. Pero esto obedece también que de acuerdo al plan extraordinario que hizo el presidente de Justicia Social, nos ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, el robo a casa habitación, el robo a negocios, era un clamor en Chiapas cuando llegamos al gobierno. Sin embargo, ahora ha bajado de manera contundente, pero tiene que ver mucho también con los apoyos de justicia social, porque se está ayudando con programas muy importantes a la población chiapaneca. Y esto ha dado como resultado la instauración de una nueva cultura de paz en Chiapas. Y quiero comentarles, por ejemplo, en materia de trabajo social, también nosotros nos hemos sumado en Chiapas. Todos los días estamos pendientes. Por ejemplo, en materia de alimentación para niñas, niños y jóvenes, estamos distribuyendo en Chiapas diariamente casi dos millones de raciones, tomando en cuenta también a la población vulnerable, a los que menos tienen. Y ahora que se presentó esta pandemia del COVID-19, seguimos apoyando de manera extraordinaria. Quiero decirles que ya se distribuyeron 145 mil paquetes alimentarios, de 25 kilos cada uno de ellos, con una alimentación balanceada. Y ya eso fue la primera fase, ya empezamos la segunda fase, fase con otras aproximadamente 160 mil. Lo vamos a superar. De tal forma que van a ser más de 300 mil paquetes alimentarios para la población más vulnerable de Chiapas. Y esto se puede hacer gracias a las economías que tenemos, porque estamos trabajando, siguiendo el ejemplo del presidente. Y quiero decirles también que este gobierno es honesto y por eso la ciudadanía se ha sumado al apoyo para complementar estos alimentos. Se han sumado empresarios, los trabajadores de Chiapas, todos del gobierno estatal, están donando parte de su salario para complementar estos alimentos. Y no solamente eso, sino que lo estamos repartiendo casa por casa. Vamos domicilio por domicilio, desde las comunidades más cercanas hasta las más lejanas de Chiapas, para que el pueblo y sobre todo las personas más vulnerables no salgan de su casa, tengan ahí sus alimentos. Por lo que yo agradezco a todas y a todos los trabajadores del gobierno de Chiapas y a los empresarios de buen corazón que se han sumado para complementar estas raciones alimenticias. También aquí en Chiapas creamos un programa nuevo que se llama Barriguita llena, corazón contento de regreso a casa. Y en ese programa no solamente les damos desayunos escolares a los niños, sino les damos también comida para que regresen a su casa ya comiditos, sobre todo los niños más pobres, en las comunidades más pobres de Chiapas, porque luego pueden regresar a su casa y ya no comen. Entonces, les estamos nosotros dando esas raciones de alimentación. Pero además, quiero comentarles que ahora que los niños están llevando clases virtuales en sus casas, igual que los jóvenes, les enviamos su alimentación a su casa para seguirlos atendiendo. Quiero comentarles, señor presidente, que ahora con esta pandemia tan fuerte, aquí en Chiapas, inmediatamente adaptamos 13 clínicas COVID especializadas en enfermedades respiratorias. Y quiero hacer un reconocimiento a todas las doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, los que manejan las ambulancias, los que hacen el aseo, porque hasta doblan turno, no solamente son profesionales en su trabajo, también son muy humanos. Y gracias a eso, estos centros hospitalarios adaptados para el COVID-19, en automático, se han convertido en centros de aislamiento. Hoy por hoy tenemos, en las últimas 24 horas, 2 mil 155 infectados históricamente, de los cuales 873 han superado esta enfermedad. Gente que estaba entubada, que estaba muy grave, ha salido. Aquí en Palenque tenemos, por ejemplo, un hospital COVID de enfermedades respiratorias. Tenemos 13 en todo el estado y ya tenemos también un centro estatal de rehabilitación para que los enfermos que van saliendo se les siga su tratamiento. Pero además, los enfermos de escasos recursos económicos que salen de los hospitales, los estamos atendiendo también con alimentación, para que puedan en su casa recuperarse bien. Estamos trabajando también, señor presidente, con nuestros propios recursos, haciendo un esfuerzo y en un año quedará listo el C5 aquí en Chiapas. Estamos ya avanzados en algunos municipios importantes como Tapachula, Tuzla Gutiérrez y también ya estamos empezando aquí en Palenque. Por eso, la conclusión es que en Chiapas estamos aprovechando lo que usted planeó desde hace mucho tiempo, que es que todas las autoridades estemos como un solo frente sumados en la defensa de los intereses del pueblo, sobre todo en materia de seguridad. Y eso nos ha dado muy buen resultado. Ahí estamos todos, tanto de mi gobierno como del gobierno federal. Y quiero comentarle, señor presidente, que es muy grato y muy satisfactorio ver que el esfuerzo de todos ahí en la mesa de seguridad, del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, del Secretario Federal de Seguridad Pública, de Protección Civil, porque también el Secretario Estatal de Protección Civil está conmigo todos los días en la mesa. Por ejemplo, hoy les puedo decir que no tenemos preocupación por las presas, porque teníamos un déficit de lluvias, porque por ahí escuché que se iban las presas a soltar el agua. No, por ejemplo, la presa Langostura la tenemos en un 61.7, todavía hay mucho margen. Y ojalá tengamos en las presas agua suficiente. Y en la presa de Malpaso está el 61 por ciento. Chicoacén y todas las demás son vasos reguladores, pero las que controlan son Langostura y Malpaso. Estamos también muy atentos, tenemos albergues para atender a la gente en protección civil y nos hemos sumado al gobierno federal, al trabajo diario para rescatar humanitariamente a los migrantes en Chiapas, que también nos dio un buen resultado. Esto es lo que podría informar, señor presidente. Con permiso, señor presidente. Bien, por favor, si me pueden poner las láminas. La que sigue. Bien, en lo que corresponde al estado de Chiapas, en los 119 municipios que tiene el estado, en cinco municipios es donde se concentra la población y también coincidentemente es donde se concentran los diferentes delitos que, como ya mencionó el señor gobernador, son muy reducidos. La que sigue, por favor. De conformidad al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aquí ustedes pueden observar la gráfica de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, donde el estado ocupa el lugar número 26, con un porcentaje de 12.96, donde la media es 37.24 y tenemos el punto más alto en Colima con 129.91. En esto, la que sigue, por favor. En homicidios dolosos por entidad federativa, en el mes de abril, ocupa el estado, el lugar número 21, con 676, muy abajo de la media. Y en la incidencia delictiva, como también ya lo citó el señor gobernador, todo está a la baja, todos los delitos, ustedes pueden observar en la lámina, están a la baja, el robo a casa habitación, el secuestro, el robo a transeúnte, la trata de personas, robo a vehículos, robo en transporte, robo a transportistas, narcomenudeo, el homicidio doloso, como ya lo cité, también está a la baja. Y si hacemos una suma de todos los delitos, pues tiene el 29 lugar en la República. Las fuerzas federales, en el ámbito de la seguridad, que participan aquí en el Estado, tenemos cuatro coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, Chiapas 1, Chiapas 2, Chiapas 3, Chiapas 4, y también tenemos la parte de seguridad en carreteras, haciendo un total de los efectivos de la Guardia Nacional de 2.641. Estos efectivos, sumados al despliegue que tiene Sedena, que son 2.330, más los de Semar, que tiene 433, hacen un total de fuerzas federales aquí en el Estado de 5.404 elementos, los cuales, coordinados con la Policía Estatal, que son 4.109, más la Policía Municipal, 12.861, hacen un total general de fuerzas encargadas de la seguridad de más de 22.000 hombres. Estas fuerzas han realizado los siguientes aseguramientos durante la administración. Destruidos 17 plantillos de marihuana, 6 hectáreas, que corresponden a 6 hectáreas de marihuana, 837 kilogramos de este enervante, 5.885 kilogramos de cocaína, 191 detenidos, 137 vehículos, 6 aeronaves y 6 embarcaciones, y 108 armas, también una casi 3 millones de pesos en moneda nacional y 240 mil dólares. En este Estado, también se presentan los alertamientos aéreos, vuelos ilícitos con la intención de introducir drogas en el país. En lo que va de la administración, hemos tenido 9 alertamientos aéreos, 6 se han obtenido resultados positivos y 3 negativos. En esos 6 positivos, se ha logrado el aseguramiento de 941 kilogramos de cocaína, 5 aeronaves, 2 personas detenidas y también una buena cantidad de dinero. En el ámbito de la atención a la emergencia sanitaria, en el Estado tenemos 23 instalaciones sanitarias, es una de la Secretaría de Marina, 5 de Sedena, 4 del Issste, 2 del IMSS y 11 del Insabi, que tienen camas de hospitalización y terapia intensiva, con una buena disponibilidad para la atención de los ciudadanos. Adicionalmente, se han realizado por parte de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional una serie de actividades que van adicionales a lo que es la atención hospitalaria, que va en seguridad a las instalaciones sanitarias, también seguridad a algunas áreas que se han identificado o que necesita la ciudad y que hagamos algún patrullaje, también un apoyo a comunidades y el transporte de diferentes insumos a las diferentes áreas. Por parte de las Fuerzas Federales, es lo que se ha realizado aquí en el Estado. Muchas gracias. Muy buenos días, con su permiso, presidente. En el Sistema Nacional de Protección Civil, en este momento, estamos concentrados para atender a la población que ha sufrido alguna afectación derivado de Amanda, sus remanentes y la tormenta tropical Cristóbal. Atender a la población, atender las necesidades que tienen en este momento, pero también prevenir y preparar aquellas acciones que serían necesarias para los próximos días, ya que las condiciones que tiene esta tormenta tropical prevalecerán en la región. El objetivo más importante que tenemos en todo el Sistema Nacional de Protección Civil es salvaguardar la vida de las familias. La tormenta tropical Cristóbal se encuentra en este momento a 27 kilómetros este-noreste de Balancán, en el estado de Tabasco, y a 95 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche. Se desplaza de manera lenta hacia el sureste. Si puede pasar la siguiente diapositiva, por favor. Esa es la trayectoria que tuvo Amanda, la pueden ver entrando por Guatemala, son esos puntos color naranja, entra por Guatemala. Después, cuando entra a la frontera con nuestro país, ahí es cuando se degrada una zona de baja presión, pero gana fuerza, se reorganiza y se convierte en esta tormenta tropical Cristóbal. Sale al Golfo y regresa al territorio, da un giro hacia la izquierda, regresa hacia el sur al territorio, y ahora lo que se espera es que pierda potencia, pierda fuerza, pierda intensidad en el territorio, bajando de tormenta tropical a depresión tropical, y haga un giro hacia el norte para salir al Golfo. Ese es el pronóstico, recordemos que estos pronósticos pueden variar por las condiciones, pero ese es el último pronóstico que tenemos al momento. Los elementos más importantes de estos sistemas son el viento, que en este caso las rachas de viento no son tan intensas, recordemos que a los ciclones tropicales, depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes, se les clasifica por la velocidad de sus vientos. La preocupación en este caso no es el viento, es la cantidad de lluvia. Al moverse lento, deja mucha agua en el territorio por varios días. En esta gran región del sur sureste de nuestro país, ha llovido de manera intensa en los últimos días. Decir también que el día de ayer llovió menos que el día martes, es decir, tuvimos menos precipitación pluvial. Recordar que la precipitación pluvial se mide por litros en un metro cuadrado. Para el caso de Campeche, ayer llovieron 104 litros por metro cuadrado en algunas regiones, versus 169 del día martes. Para el caso de Tabasco, ayer llovieron 121 litros por metro cuadrado contra 224 que se tuvieron el día martes. Y para Quintana Roo, llovieron el día de ayer 23 litros por metro cuadrado contra 69 que se tuvieron el día martes. Las lluvias más importantes del día de ayer para Veracruz, para Chiapas, para Campeche y para Tabasco. Solamente para tener una dimensión, es un sistema, esta tormenta tropical extenso que afecta a muchos estados de nuestro país. La población afectada en riesgo en estas siete entidades que he mencionado es cercana a los siete millones. Siete millones de personas están expuestas a este riesgo de ciclón tropical. La siguiente, por favor, en cuanto a las afectaciones, tenemos desafortunadamente, lamentamos primero todas las afectaciones que se tienen en el territorio. Las familias al evacuar sus viviendas pierden algunos enseres, es decir, hay daños a la infraestructura. Y también lamentamos la pérdida de vidas humanas, que es el objetivo más importante que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil, salvaguardar la vida. Perdimos una persona en el municipio de San Cristóbal, si pudiera pasar a la siguiente imagen, fue una muerte indirecta, un motociclista que venía sobre la autopista y que justamente cuando va transitando cae un árbol sobre su motocicleta y pierde en ese momento la vida. En cuanto a los daños que tenemos en la región, en estas distintas entidades, la siguiente, por favor, tenemos viviendas afectadas en doce municipios de cuatro estados, deslizamientos de tierra, recordar que cuando el terreno se satura y hay alguna modificación en la ladera, ya sea la tala o algunas construcciones o cortes en el terreno, esas laderas, esos terrenos se pueden deslizar. Tenemos deslizamientos de laderas en quince municipios de doce estados, vías de comunicación afectadas en dieciocho municipios de cinco estados, personas evacuadas en nueve municipios de cinco estados, refugios disponibles sin ocupar. Recordar que tenemos un inventario en esta región del país de seis mil albergues temporales. Ya lo decía el gobernador del estado, esos albergues temporales están mapeados y se activan conforme se vayan necesitando a través de los consejos estatales y los consejos municipales. Tenemos de los activos ocho sin ocupar en dos estados, de los ocupados seis, en seis municipios tenemos albergues temporales de cuatro estados, causas desbordados en cinco municipios de cuatro estados, cierres totales de carreteros que están siendo restablecidos, once municipios en cuatro estados, hospitales afectados, ya lo referíamos el día de ayer, únicamente tres instalaciones en dos municipios, en dos estados de nuestro país, instalaciones estratégicas, tuvimos una intrusión de agua en un cuartel de la Guardia Nacional en Campeche y caída de estructuras a causa de los vientos, a causa de las lluvias en doce municipios de cinco estados de esta región. Las instalaciones prioritarias trabajan de manera normal, sin contratiempo. Petróleos Mexicanos, a través de su plan de respuesta a emergencias de huracanes, trabaja sin ningún contratiempo. Los puertos varios de este litoral están cerrados a la navegación. Las presas, las instalaciones prioritarias de Conagua trabajan con normalidad y los hospitales del sector salud de nuestro país y de estas siete entidades trabajan con normalidad también. El pronóstico, ya lo decíamos, vamos a tener viento importante entre 80 y 95 kilómetros para el estado de Tabasco y Campeche, entre 60 y 70 kilómetros para Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. El otro evento que para nosotros es muy importante, que es la lluvia, lluvias extraordinarias de más de 250 litros por metro cuadrado, de más de 250 litros por metro cuadrado para Campeche, Chiapas y Tabasco, intensas entre 150 y 250 litros por metro cuadrado para Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y el estado de Veracruz. El oleaje crece entre cuatro y cinco metros para la sonda de Campeche y en el caso de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, es decir, sus litorales, entre tres y cuatro metros. La siguiente, por favor. Ustedes bien saben que el sistema está integrado por los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, la iniciativa privada, el sector social, por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, CONAGUA, Comisión Federal de Electricidad, un gran grupo de servidores públicos y de voluntarios que trabajan en el sistema para atender a la población. Estas son algunas imágenes de municipios del estado de Campeche, en las cuales se está desplegando el plan Marina, por supuesto, también el plan de N3, el plan de la Guardia Nacional de Atención a la Población. La siguiente. En los municipios del estado de Tabasco, en aquellos albergues temporales que sean dispuestos, el plan Marina está brindando alimentación. La siguiente. Un gran esfuerzo institucional. En el lado izquierdo de la pantalla, una brigada PIAE, una brigada de los centros regionales de atención de emergencias de CONAGUA, que con sus bombas, con apoyo de los soldados, de los marinos, de los Guardias Nacionales, están haciendo el desagüe de esta zona inundada. Por supuesto, compañeros de Protección Civil también. La siguiente, por favor. En Chiapas, los deslizamientos de laderas que se dan en estas regiones, en estas zonas del estado, en el municipio de Rancho Nuevo, en el municipio de Chiapa de Corzo, deslizamientos de laderas, los dos, con la participación de las instituciones del Gobierno de México, la siguiente, por favor. En Quintana Roo, lo mismo, la aplicación de estos planes de atención a la población, la siguiente, por favor. Este es un video donde los Guardias Nacionales, nuestros hermanos soldados, ayudan a un adulto mayor a hacer la evacuación de su vivienda. El plan DN-3E, que nació en 1966, uno de los planes ejemplares que tiene no sólo México, sino los países en atención de emergencia, se encuentra desplegados. Tenemos, repito, más de nueve mil efectivos de estas instituciones que están atendiendo a las familias en esta región del país, acompañados de las instituciones estatales y las instituciones municipales. Por último, las recomendaciones, las condiciones van a continuar, debemos extremar precauciones ante el viento, la lluvia y el oleaje, el incremento en los niveles de los ríos por los escurrimientos que pudiera haber, los desbordamientos, las inundaciones, la caída de estructuras, árboles y el posible deslizamiento del terreno. La recomendación más importante para todos, antes de la tormenta, resguardarme, ya sea con un familiar o en uno de los albergues temporales que se han dispuesto, durante la tormenta no transitar, no cruzar el cauce de un río, no confiarnos, no cruzar una zona inundada y después de la tormenta volver con mucho cuidado a casa. Por último, presidente, solamente agradecer y solicitar a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir estas medidas de prevención, agradecer también a las familias de estas siete entidades que han sido muy responsables para atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y, si me lo permite también, presidente, en esta labor de atender, de prevenir y de preparar, reconocer a cada soldado, a cada marino, a cada guardia, a cada bombero, a cada policía, a todos los servidores públicos que participan en este tipo de eventos, de gestiones de emergencias y que abandonan a sus familias por cuidar de las nuestras. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues esta es la información. Quiero también hacer dos comentarios. Uno, decirles que el Gabinete de Seguridad, como lo expresé, se reúne de lunes a viernes, todos los días, de seis a siete de la mañana. Y quien coordina este Gabinete de Seguridad es el secretario, Alfonso Durazo, que es un servidor público de primer orden, que me ayuda mucho, que es un servidor público eficiente, ordenado, organizado, trabajador, que es el que nos reúne a todos y conduce el Gabinete de Seguridad. La otra observación que quiero hacer, el otro comentario, tiene que ver con lo que se dio a conocer ayer sobre el número de fallecidos por la pandemia. Esto seguramente generó preocupación en el país porque pasó de 500 fallecidos de un día a otro a 1.000 fallecidos. Ayer, de acuerdo a esta información, fue el día con más fallecidos por la pandemia. Quiero informarle a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste de funciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado. Y hubo este proceso de actualización. Pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas. Eso lo quiero dejar muy claro. Ya lo explicó el doctor Hugo López-Gatell ayer por la tarde-noche. Pero es importante que se sepa. Ayer mismo hubieron menos fallecidos en el país que los mil registrados. Esto lo podemos observar bien en lo que sucedió en la Ciudad de México, en el Valle de México, que es donde tenemos más afectación por la pandemia. Y les quiero mostrar la información que me envió la jefa de gobierno al respecto. Quiero mostrarla a todos los mexicanos. Lo hago para que no nos alarmemos, para que se conozca la realidad, para aclarar las cosas. Desde luego, no se trata de relajar la disciplina. Se trata de seguirnos cuidando, de seguir manteniendo la sana distancia, de no salir de la casa, sino es para lo fundamental, para lo indispensable. Pero también que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temor, que al mismo tiempo periódico no hagamos caso al amarillismo. El periódico Reforma hoy dice que México está en el tercer lugar en fallecimientos en el mundo. Y eso es rotundamente falso. están actuando por la animadversión que tienen a nuestro movimiento, a mi persona, al proceso de transformación. Están actuando de manera alarmista e irresponsable. Están actuando de acuerdo a la máxima de lampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna. Es muy lamentable que esto pase en estos momentos cuando se requiere de profesionalismo, de objetividad, independientemente de nuestras diferencias políticas, ideológicas. El Reforma es un periódico que representa el conservadurismo de México y del mundo y por eso no están de acuerdo con lo que hacemos con el cambio que se está llevando a cabo porque ellos protegían a grupos de intereses creados, siguen protegiendo a grupos de intereses creados. No hay que olvidar que el Reforma surgió durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortar y ahora están molestos porque no se permite la corrupción, no se permite la impunidad y ellos quieren mantener el régimen de privilegios, de corrupción, de impunidad, de injusticias. Entonces, por eso están desesperados y son capaces de inventar noticias y eso lo considero como falta de profesionalismo sobre todo porque producen alarma, inquietud, miedo y el pueblo no merece ser tratado de esa forma. Todos tenemos que actuar con responsabilidad. Les comentaba lo de esta gráfica. esto es la zona metropolitana. que se reporta con más de mil fallecimientos. ¿Qué hay realmente el día tres en la zona metropolitana del Valle de México? hospitalizados en general seis mil trescientos sesenta y dos. Un día antes seis mil trescientos ochenta y dos. Es decir, una disminución mínima, pero disminución del día dos al día tres. Lo verde son los no intubados, hospitalizados no intubados, de cuatro mil novecientos a cuatro mil ochocientos setenta y dos. También una pequeña disminución. luego intubados aquí son ocho más intubados de mil cuatrocientos ochenta y dos a mil cuatrocientos noventa. Y abajo son los fallecidos diarios que lamentamos mucho estas pérdidas humanas y no vamos a dejar de enviar nuestro pésame, nuestra solidaridad a los familiares, porque no son números, no son datos. Lo tengo que hacer por las circunstancias. es mi responsabilidad informar. En el caso de fallecidos, ciento cincuenta y siete, un día antes doscientos setenta y uno. Y este día de ciento cincuenta y siete fallecidos fallecidos en la zona metropolitana, es el día que se registran los más de mil fallecidos, porque se hace una actualización. Esto lo quería informar. También ofreciendo disculpa a habitantes de otros países, porque repito, todas las comparaciones son malas, y más cuando se trata de pérdidas de vidas humanas, pero me veo obligado a hacerlo. Me gustaría que se pusiera la lámina en donde se compara a México con otros países, Daniel Azaf tiene esta gráfica, son datos de anoche, incluidos ya los más de mil fallecidos registrados en comparación con otros países, para que se conozca cómo estamos, porque esta información no se difunde, desgraciadamente, no se da a conocer, sólo es focalizar lo nuestro, no hablar de que se trata de una pandemia que afecta en todo el mundo y hacer creer de que sólo es en México que está sucediendo esta desgracia cuando se trata de algo que desafortunadamente afecta a muchos, en el mundo a millones de personas en el mundo. Entonces, quiero que de acuerdo a la información de lo que sucede en otros países, se ubique cómo estamos en México y si tenemos estos resultados, quiero subrayar, señalar que se trata del buen comportamiento de la gente, que es fruto del buen comportamiento de la gente, de los mexicanos que se han quedado en casa, que nos estamos cuidando, sobre todo que se está cuidando a la población más vulnerable de México, ha sido excepcional el cuidado a los adultos mayores, desde luego mucho mejor que en otros países, en México. Nosotros, como lo he dicho, hemos tenido problemas por las enfermedades crónicas que se padecen, hipertensión, diabetes, eso es lo que nos ha afectado en esta pandemia. pandemia, pero la población adulta mayor, nuestros ancianos, se han protegido y los ha protegido la familia que los cuida y eso es muy importante. Esta es la gráfica o el cuadro que quiero mostrarle de lo que está pasando en el mundo no sé si puedan bajar de 30 países México está en el lugar 18 vamos arriba hacia abajo esto vamos los primeros desgraciadamente es Bélgica con relación a México tienen nueve veces más fallecidos que nosotros si se toma en cuenta la población Reino Unido Inglaterra seis veces más fallecidos que nosotros España seis veces más fallecidos que nosotros y lamentamos mucho todo esto ofrecemos disculpas a estos pueblos hermanos Italia seis veces más que nosotros Suecia cinco veces más que nosotros Francia cinco veces más que nosotros Países Bajos cuatro veces más Irlanda cuatro veces más Estados Unidos nuestros vecinos tres veces más fallecidos que en México de acuerdo a la población su población trescientos veintisiete millones de habitantes llevan ciento treinta y seis días con la pandemia un millón ochocientos treinta y un mil casos casos por millón de habitantes cinco mil quinientos noventa y nueve defunciones en el caso de Estados Unidos ciento seis mil fallecidos para comparar con México ellos tienen ciento seis mil nosotros tenemos once mil fallecidos como tienen casi tres veces más población por eso son tres veces más fallecidos que nosotros suiza dos veces más canadá dos veces más fallecidos que nosotros de américa latina ecuador o menos población dos veces más fallecidos que nosotros en promedio Brasil dos veces más fallecidos que nosotros Perú dos veces más fallecidos que nosotros si suben por favor Portugal dos veces más fallecidos Alemania más fallecidos que nosotros nosotros tenemos noventa y dos punto nueve por millón ellos tienen ciento tres fallecidos por millón Irán noventa y siete por millón y nosotros noventa y dos punto nueve por millón esto es incluida la cifra de más de mil de ayer es importante saber lo que está sucediendo en el mundo porque se está trabajando mucha gente está arriesgando su vida para salvar la vida de otros en hospitales médicos enfermeras y no podemos caer en una actitud derrotista fatalista tenemos que salir adelante como vamos a salir no quiere decir que ya no tengamos la pandemia sí y es terrible y causa pérdidas de vidas humanas y dolor pero vamos a seguir domando la pandemia como lo hemos venido haciendo un problema muy grave muy delicado se ha venido atendiendo con responsabilidad por el buen comportamiento del pueblo por la entrega de médicos de enfermeras de trabajadores del sector salud y vamos a seguir así cuidándonos no relajar la disciplina mantener la sana distancia y cuidarnos hasta que se tenga la vacuna pero podemos estar sin infectarnos si nos cuidamos si hacemos caso de las recomendaciones de los médicos de los especialistas y esta es la situación que quería comentarles sobre la pandemia presidente buenos días benito jiménez del periódico reforma digo sobre este tema nada más la información que comentaba no es precisa lo que comentas lo que se publica no es que estamos en tercer lugar lo que se publica es que son seis países que ayer reportaron más de mil muertes no es que estamos en tercer lugar es lo que no se publica eso nada más para precisar lo que comentaba y sobre este tema preguntarle ¿dónde está la la falta de estrategia o dónde está usted viendo que falta ajustes respecto a estos ascensos en cuanto contagios que hay que ajustar al respecto y sobre el tema de los reclamos de los gobernadores en un sector de los gobernadores que piden una reunión con usted para trabajar de manera conjunta sobre la emergencia sanitaria presidente eso sería gracias pues este a mí me gustaría a ver vamos a a poner la nota la nota del reforma para que vean la mala fe o como se dice coloquialmente la mala leche sí pero este hay esa este tendencia de ahora que se vea vamos a ver cómo cómo la lee la gente claro cada vez entre más se miente menos credibilidad hay pero de todas maneras este sí producen desconcierto y por eso hay que aclarar a ver Jesús si aparece es que este no es que este es un tema muy interesante muy importante porque es la información y es mucho lo que se desinforma la manipulación las noticias falsas y sirve para que vayamos entendiendo cómo se comportan los medios hay quienes cumplen con su responsabilidad de informar con objetividad con profesionalismo y hay otros que actúan de manera tendenciosa por los intereses económicos los intereses de grupos intereses creados entonces sí es importante saber esto y no es contra ti tú eres un periodista que mereces todo nuestro respeto son los machuchones este los de arriba ellos son los que este tienen un departamento de análisis corte y confección que es donde arreglan todo esto si va a aparecer si va a aparecer aquí está desde abril y ayer pero cuál es la cabeza es solo seis solo seis países han reportado más de mil muertos en un día ahí está México y desde luego este con letras rojas sí pero pues eso se da este como conviene esa modo pero si es la intención de alarmar se explicó ayer el porqué de los mil fallecimientos pero no aparece la explicación ¿cómo? hiciste la aclaración de López Caterra sí sí pero el cuadro ya este es el que prevalece entonces quería este aclarar esta situación y acerca de lo que me preguntas yo pienso que la estrategia ha sido correcta ha sido adecuada tuvimos la suerte de que no nos pegó primero la pandemia y eso nos permitió prepararnos que no nos faltaran camas que se pueda hospitalizar a todos los enfermos no se tenían ventiladores suficientes se adquirieron no se tenían los especialistas también se contrataron especialistas hemos contratado ya cerca de 50 mil médicos enfermeras en estos meses y eso nos permitió estar preparados no tener problema de saturación en hospitales porque al lado dice la nota de la deriva de la emergencia este ah no ahí está la otra si es que me vino aquí a soplar este mire la otra nota del reforma a la deriva entonces ya cierro el paréntesis pero así está el universal también o sea no tanto pero ahí se van este y así otros nunca se había atacado tanto a un gobierno como ahora en los periódicos en la radio en la televisión todo era aplaudir y callar quemarle incienso al presidente lo cual ahora es un timbre de orgullo porque ya hay libertades y ya la prensa no está subordinada sometida al poder como era antes es una prensa libre que puede este ejercer su libertad a plenitud y que ya también no negocia porque eso ya no se permite con la libertad de expresión ejerce la libertad de expresión ya no se negocia con la libertad de expresión bueno te decía de que nos dio tiempo el que no nos pegara primero la pandemia a prepararnos a ver si se pone como estamos en camas de hospitalización en el país de terapia intensiva tenemos espacios suficientes y nos ha ayudado mucho el que la conducción de la estrategia esté en manos de especialistas de científicos tenía tiempo que no había un secretario de salud como el doctor Jorge Alcocer que es un científico premio nacional de ciencia una eminencia hubo tiempos en que fueron secretarios de salud abogados economistas ahora no ahora es un investigador del más alto nivel del más alto rango el subsecretario Hugo López-Gatell lo mismo un experto especialista entonces la conducción de todo el proceso para enfrentar la pandemia quedó en manos de ellos no fueron los políticos los que decidieron sobre el que hacer todas las etapas las fueron diseñando ellos nos ajustamos todos a sus recomendaciones y eso ha funcionado y lo más importante repito es el comportamiento del pueblo de México y nuestras culturas que siempre se hacen a un lado fíjense los que desprecian nuestras tradiciones nuestras costumbres nuestras culturas que ven nuestras culturas como anacronismos como cosas viejas que no tienen que ver con la modernidad que no tienen que ver con la civilización entre comillas pues todo eso está quedando de lado está demostrando que esa modernidad impuesta la civilización entre comillas no es lo más recomendable que la fortaleza de México se tiene en la gran reserva cultural que hay en nuestros pueblos por ejemplo la importancia de la familia porque ahora ante la pandemia se cuida a los adultos mayores porque esa es una costumbre de nuestro pueblo cuidar a los adultos mayores y cuidar a todos los integrantes de las familias en México no hay muchos asilos de anciano como en otras partes les pegó fuertísimo en Europa la pandemia entre otras cosas porque tienen muchos asilos de ancianos en Suecia casi la mitad de los que perdieron la vida por la pandemia hasta ahora fallecieron fallecieron en asilos de ancianos muy lamentable entonces nosotros no tenemos esa costumbre nosotros tenemos a nuestros padres en nuestras casas y puede ser el asilo más costoso porque hay asilos en México en donde se paga hasta 50 60 mil pesos por mes pero no es lo mismo la felicidad no tiene que ver con lo material del amor es otra cosa entonces eso nos ayuda frente a la pandemia la integración de nuestras familias y nos ayuda mucho también el que se esté llevando a cabo un gobierno democrático porque aquí no se impone nada todo es por voluntad de la gente y como hay buena relación entre el pueblo y el gobierno sin toques de queda sin prohibir nada la gente escucha y está atenta y se ha portado muy bien de manera muy responsable por eso tenemos que ir cuidando que no se extienda tanto el confinamiento y tenemos que ir poco a poco caminando hacia la nueva normalidad porque ya son muchos días y la gente ha hecho un gran esfuerzo un sacrificio y no todos tenemos espacios en nuestras casas la mayoría de la gente vive en espacios muy reducidos hay hasta hacinamiento por la necesidad por la pobreza y sobre todo pues no es lo mismo si tenemos asegurado un sueldo cada semana cada 15 días cada mes a tener que buscarnos la vida diariamente entonces tenemos por eso poco a poco con protocolos de salud y regresando a la normalidad porque hay quienes opinan de que nos volvamos a a encerrar que no haya movilidad para nada pero eso pues tampoco es lo mejor tenemos que cuidarnos y poco a poco ir saliendo a hacer nuestra vida pública de modo que no ha fallado la estrategia eso es lo que puedo comentarte se portan pues con mucha responsabilidad los gobernadores también eso ayuda mucho no solo los gobernadores eh los presidentes municipales como Carlos Morelos está aquí presidente municipal de Palenque eh pueden ser de distintos partidos pero actuamos de manera eh coordinada eh nosotros no nos vamos a pelear con los gobernadores este cada quien tiene su responsabilidad eh y estamos eh buscando la unidad este hay desde luego ya lo dije diferencias porque los eh que se mantuvieron en el poder durante 36 años pues no quieren que nos vaya bien el neoliberalismo eh duró 36 años entonces no es poco tiempo crearon hasta escuelas entonces ahora o están desconcertados o enojados por todo es lo que pasó en el porfiriato fueron 34 años pero acá fueron 36 entonces esto tuvo que ver con la economía tuvo que ver con la educación tuvo que ver con los medios de comunicación y todo eso es lo que se está reacomodando entonces lleva tiempo es un proceso de transición yo este celebro que haya oposición como la de reforma como la de los grupos que salen a manifestarse en contra de nosotros que ejercen su derecho a disentir los partidos opositores el partido conservador pero a pesar de los cuestionamientos hay un orden no hay confrontación no hay violencia no la confrontación es política es de debate y eso es válido porque esa es la democracia antes no se podía hacer ningún cuestionamiento no se podía tocar al intocable ahora ya no les enojan nuestros adversarios que yo utilice mi derecho de réplica pero eso es parte también de la democracia entonces son mensajes de ida y vuelta y con respeto no pasa absolutamente nada así seguimos y como resolvemos diferencias con el método democrático ya vienen las elecciones el año próximo no están de acuerdo con lo que estamos haciendo quieren que regrese el régimen de corrupción de privilegios de injusticias pues a votar para que se regrese al pasado para que se vuelva a lo que había no están de acuerdo quieren seguir impulsando la transformación también adelante vámonos pero eso es un voto no hace falta insultar a nadie agredir a nadie el mejor sistema político es el democrático porque ahí la gente decide la gente manda y cuenta lo mismo el voto de un potentado que de un indígena de un campesino cuenta lo mismo el voto de una mujer que de un hombre cuenta lo mismo el voto de un joven que de un anciano cuenta lo mismo el voto de un científico o de un artesano es igualdad la democracia presidente hace unas semanas la organización panamericana de la salud e incluso la OMS han alertado a los países latinoamericanos incluido México que están regresando hacia una normalidad a que lo hagan con mucho cuidado y en dado porque esto puede traer un rebrote en los contagios y a la vez puede generar una un panorama mucho más negro en los aspectos económicos en dado caso sugiere que los gobiernos que planteen un regreso acelerado a la normalidad pues se doten de más pruebas para detectar a la población susceptible de contagiarse del coronavirus la pregunta es a partir de esta recomendación que hacen las organizaciones de salud cuál es la estrategia de su gobierno en cuanto a la adquisición de pruebas para detectar el coronavirus se va a acelerar en los próximos meses día vamos a seguir actuando de la misma forma sin prohibir de que el que quiera hacer las pruebas rápidas como se les llama pueda hacer nosotros de acuerdo a los especialistas pensamos que la manera en que se hacen las pruebas en México es lo más adecuado es lo más correcto pero no nos oponemos a que haya otro tipo de pruebas ahora que se está iniciando la actividad económica poco a poco con protocolos en las empresas automotrices donde se llevan a cabo estas pruebas en sus oficinas matrices en sus países de origen se les está pidiendo que actúen igual en el caso de las plantas establecidas en México y se hacen estas pruebas también está demostrado que hay un porcentaje de falta de eficacia en la aplicación de las pruebas es decir que no siempre resultan ciertas pero no está de más hay muchos que se hacen esta prueba rápida salen positivos y van después a hacerse la prueba con las características más seguras y se ratifica es decir que si están positivos y esto ayuda sobre todo por el tiempo porque se entregan con menos tiempo en otros casos no es así se hace la prueba salen positivos y luego la prueba más minuciosa y salen negativos pero en fin no nos oponemos a eso el gobierno ya tiene una definición de acuerdo a lo que nos recomiendan los expertos ok presidente y en otro tema quisiera preguntarle hay una versión que corre en medios acerca de que su gobierno a partir de los recortes presupuestales que se están planteando pues ha dejado abandonado la construcción de la terminal 3 del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico cabe señalar que la ampliación de la terminal es parte del proyecto aeropuertuario que usted está proponiendo a partir de la cancelación del aeropuerto de texcoco si usted nos podría confirmar si se ha terminado con no es cierto si se va a terminar la ampliación del aeropuerto actual de la ciudad de méxico y se sigue construyendo de acuerdo al programa el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que lo vamos a inaugurar el día 21 de marzo del 2022 se va a inaugurar ese nuevo aeropuerto y no sólo se está rehabilitando la terminal 2 del aeropuerto de la ciudad de méxico sino se va también a resolver el problema de hundimientos porque tiene un problema de estructura toda esa zona es una zona de hundimientos más donde iban a construir el aeropuerto de tezcoco ahí este pues es fango ahí la tierra firme está a 30 40 a 50 metros de profundidad y ahí querían hacer el aeropuerto ahí si ustedes transitan de la ciudad de méxico a tezcoco o a la autopista que va a pachuca por la zona del aeropuerto pues ahí hay hundimientos permanentes en las carreteras que es una zona de hundimientos de por sí la ciudad de méxico se hunde este constantemente esa zona es la que más se hunde en el valle de méxico entonces cuando se hace la terminal 2 se toma en cuenta lo de los hundimientos pero ya con el tiempo esa terminal debe tener como 12 15 años y ya tiene hundimientos y tenemos que reforzar su estructura es parte del programa de rehabilitación de los aeropuertos pero no se detiene nada hay muchas mentiras falsas ayer estaba lloviendo en las redes en donde se dio a conocer que vamos a cobrar impuestos por las mascotas imagínense ni que fuese yo Santana ustedes saben que Santana el dictador al que fueron a buscar al extranjero los conservadores después de que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio todavía fueron los conservadores a traer a Santana bueno y regresa Santana y expide leyes para cobrar impuestos por las ventanas y por las puertas que tenían las casas y hasta por los perros esa era Santana entonces creen los conservadores que pues este somos como ellos ayer apareció no sé si puedes encontrar en la la red Jesús en donde estoy con un perrito que dice noticia falsa entonces hay muchas noticias falsas hay otra noticia falsa en donde ando o se estacionan no sé cuántas suburban siete suburban y resulta que era de una boda de un político este las suburban y me las cargan a mí ya otras cosas el día que estuvimos en Mérida traía yo una guayabera así como esta miren me rayé porque esta es este siapaneca siapaneca si ya la medida si entonces traía yo en Yucatán porque es muy importante comprar lo hecho en México y sobre todo comprar lo hecho en cada estado entonces traía una guayabera yucateca allá en la península y si me quedaba un poco larga hasta por aquí pero me hicieron una hasta por acá que parecía yo el comandante Borolas pero este así están las las redes que son benditas redes sociales porque de todas maneras ahí hay comunicación hay debate todas esas mentiras falsas ahí mismo se aclaran y ahora hay este muchos comunicadores gracias señor presidente gracias secretarios directores coordinadores gobernador buenos días Arturo Páramo grupo imagen señor para comentar algo que se me quedó pendiente ayer que quería preguntar nosotros publicamos que de acuerdo con el INEGI se requiere la creación de millones de empleos 33 millones de empleos para poder revertir la situación en la que se encuentra México obviamente no se refieren solamente a los que se han perdido en estos meses se refieren a los que ya estaban rezagados para los que perdieron un empleo formal para los que perdieron un empleo informal o que estaban a la búsqueda de un empleo formal y mientras estaban dedicando a otra actividad informal y para los que se están sumando al mercado laboral el plan de usted recuerdo que eran la creación de cerca de dos millones de empleos señor ¿cómo se puede generar más actividad económica que genere más empleos todavía y poder revertir la situación en la que ya estábamos y que vino a agudizar la pandemia? Pues destinando el presupuesto para atender a la gente humilde a la gente pobre destinar el presupuesto de la base hacia la cúpula de abajo hacia arriba ¿qué es lo que estamos haciendo? Miren nada más aquí en Chiapas 80 mil sembradores tienen empleo obtienen cinco mil pesos mensuales cuatro mil quinientos se les entregan y quinientos van a quedar de ahorro para que el programa Sembrando Vida se mantenga hasta el dos mil veinticinco pero son ochenta mil empleos no temporales permanentes ¿cuánto se invierte en esto? cuatro mil ochocientos millones de pesos aquí en Chiapas este programa a nivel nacional este año se va a ampliar a un millón de hectáreas y va a generar cuatrocientos mil empleos solo este programa cuatrocientos mil empleos es una inversión de alrededor de veintisiete mil millones de pesos el año pasado eran quinientas mil hectáreas doscientos mil empleos este año son doscientas mil más digo perdón quinientas mil más y doscientos mil empleos más el tren maya este año ochenta mil empleos directos y así la escuela es nuestra aquí en el caso de Chiapas catorce mil cuatrocientas treinta y siete escuelas catorce mil cuatrocientas treinta y siete escuelas están recibiendo directamente su presupuesto para mantenimiento es una inversión de mil seiscientos ocho millones de pesos pero no sólo es la reparación de la escuela es el presupuesto son los empleos porque si se va a hacer una barda si se va a ampliar la escuela porque se hace un aula pues se contrata a un maestro de obra a un trabajador de la construcción entonces de esta forma nosotros este año vamos a crear dos millones de nuevos empleos dos millones el seguro social informa que por la pandemia hasta ahora se han perdido alrededor de novecientos mil empleos ¿por qué tengo confianza? porque los datos de abril del seguro social significaron una pérdida de empleo de 555 mil 555 mil empleos perdidos de 20 millones 500 mil trabajadores inscritos en el seguro social perdieron su trabajo en abril 555 mil nos quedamos con menos de 20 millones en el seguro en mayo los técnicos los expertos también los que no nos ven con buenos ojos aseguraban de que iba a crecer la cifra de desempleados del seguro social hablaban hasta de 600 700 mil empleos perdidos en mayo tengo ya el dato preliminar aunque se va a dar a conocer hasta el día 12 no llegó en mayo a 350 mil empleos perdidos de 550 que se perdieron en abril ahora 345 mil en mayo quiere decir ya estamos tocando fondo yo espero que todavía mi pronóstico es que todavía junio vamos a perder pero que en total vamos a perder un millón de empleos estoy hablando de los trabajadores inscritos en el seguro social y que a partir de de julio hasta finales de año vamos a recuperar va a ser un efecto UV así es decir nos caímos y vamos de nuevo y esto ya se está manifestando en la apreciación del peso que llegó a más de 25 pesos por dólar y ahora estamos a 22 y un poco menos ayer estuvimos a menos de 22 pesos por dólar ya la depreciación del peso desde que estamos en el gobierno es solo del 7% cuando habíamos llegado a el 20 25% entonces hay una recuperación lo mismo en el caso de remesas en fin tengo confianza de que vamos a recuperarnos pronto señor el asunto de la pandemia respecto a yo también le quiero hacer varios datos quiero exponerle para conocer su opinión primero Claudia Schenbaum la jefa de gobierno ya dice que ayer en su conferencia de prensa que si es necesario si no baja si no cede la pandemia porque los datos incluso que usted nos colocó hace un rato es muy constante no baja es literalmente estamos en la parte más alta de la pandemia en la Ciudad de México si no baja si no cede no se va a poder regresar el 15 de junio o se está analizando la posibilidad de ir más allá en en la en este levantamiento de la de las restricciones a la actividad hace un par de días el doctor Hugo López-Gatell decía que efectivamente estamos en la parte más de más alta infección de más alto riesgo de contagio en general en el país las cifras pueden ser muy polémicas tal vez pero las cifras están y usted nos ponía ahorita una tabla en que México está en el lugar 18 de los países que por promedio de un millón me parece que era por millón por millón estábamos en el lugar 18 sin embargo los que están arriba ya salieron de la pandemia hay algunos países europeos que ya no están registrando muertes ya no se van a mover México está en el punto más alto se va a mover esa tabla y México puede ser que suba en esa tabla ¿cuál es la previsión de ustedes? porque estamos en un punto en el que mucha gente sí está relajando las medidas de seguridad en la Ciudad de México ya se prohibió incluso que la gente se sugirió que la gente ya no hable en el metro para evitar que haya este riesgo hay mucha gente que no usa cubrebocas aún en el transporte público o entrando en la vía pública en fin hay muchas señales señor presidente de que está muy complicada la situación yo entiendo el mensaje que usted quiere dar de confianza pero ¿hasta dónde el gobierno está dispuesto a mantener las condiciones que están actualmente o tratar de seguir insistiendo a la gente que se cuide y que tome medidas para evitar que esto se agrave todavía más presidente? lo más importante es la vida de las personas eso es lo que se pone en el centro entonces nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de las personas no es el caso si se presentara una situación de rebrote ya sea en el Valle de México o en cualquier estado de inmediato se toman medidas porque lo más importante es salvar vidas y estamos pendientes de todo lo que sucede por eso quise aclarar hoy esto de los mil fallecimientos porque si es fuerte si de quinientos a mil pero cuando se actualizan las cifras en el tiempo no cede debería si lo estamos viendo en la misma ciudad de México a ver porque no volvemos a poner la yo quisiera que este desapareciera por completo el virus pero este no es así es una pandemia este pero si quiero mostrarles ha habido otros momentos también con un bajo número de fallecimientos si y arriba los que están incubados ahí si es constante 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 y es más o menos la mitad de la gente si pero la proyección que tenemos de los este especialistas la proyección original en el número de hospitalizados era de diez mil o sea nosotros nos guiamos por lo que nos dicen los especialistas desde luego tenemos que mantener las medidas de sana distancia cuidarnos pero esta es una gráfica aplanada esto no es lo que sucedió vuelvo mi modo a las comparaciones eso no es Nueva York es distinto entonces yo espero que ceda que se mantenga en descenso la pandemia si no fuese así pues vamos a tomar las medidas que se necesiten y no tenemos mayor problema porque la gente a pesar de que ya lleva tiempo en el confinamiento actúa con mucha responsabilidad pero no queremos también exagerar pedir más sacrificios de los necesarios entonces es buscar un equilibrio poniendo siempre por delante el que no se pierdan vidas humanas está estable en el caso de la ciudad y de acuerdo a las proyecciones este se piensa que va a haber un descenso hay una gráfica no tienen la gráfica de la ciudad de México una proyección sí sí entonces esperemos que esto suceda lo deseamos es muy triste el estar hablando de estos temas recibiendo estas noticias para cualquiera cualquier persona más si tenemos una responsabilidad porque somos responsables no somos culpables pero sí somos responsables sí no se correa el riesgo de que se convierta en Nueva York si ahorita la gente se relaja como está pasando y que se pueda disparar el contagio no porque ya ya no ya este porque además si fuese por la nueva etapa se expresaría después sí quizá no dos semanas pero sí una semana diez días entonces esto es lo que ya venía de tiempo atrás es decir de la tercera etapa usted cómo se está cuidando usted toma algo usted vimos en alguno de los eventos del tren que si le ponían alcohol le tomaban si yo soy cuidadoso lo mismo que yo recomiendo y que a mí me han dicho la sana distancia este mantener sana distancia pues este el aseo el lavado de las manos básicamente la alimentación pues comer saludable no comer productos chatarra pero también eso es voluntario no puede ser obligatorio y estar bien con nuestra conciencia no mentir no robar no traicionar eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus bueno muchas gracias nos vemos más tarde este en el banderazo del tren muchas gracias 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 Gracias.